Yo me quisiera llorar Una pena y dos penitas y compa Yo me quisiera llorar Una pena y dos penitas y compa Pero San Pedro no llega Y con la alegría se me quita Pero San Pedro no llega Y con la alegría se me quita Yo me quisiera encontrar En San Pedro dos cositas y compa Yo me quisiera encontrar En San Pedro dos cositas y compa Una buena fortunita Y una niña bien bonita Una buena fortunita Y una niña bien bonita Para con ella alegrar Mi corazón tan rebelde Siempre fuimos buena gente Para quien la otra nos diga Siempre fuimos buena gente Ni de viejito me quedo Porque la ley se me aplica y compa Ni de viejito me quedo Porque la ley se me aplica y compa Y a bailar con mi viejita Que San Pedro no replica Y a bailar con mi viejita Que San Pedro no replica Todos alegres Todos cantando Todos alegres Todos cantando Todos alegres Todos cantando Que cuando lleguen allí Ya todos van perdonados Todos cantando Y a bailar con mi viejita